Muy buenas amantes del ferrocarril, bienvenidos a este cuarto capítulo de Railway Empire 2. Seguimos justo donde lo dejamos, pero justo, justo donde lo dejamos, hasta creo que está la misma perspectiva del mapa que teníamos al final del capítulo tercero. Y bueno, tenemos nuevas tareas por aquí, que no sé si las completaremos hoy. Esta nos la acaban de dar, justo al final del capítulo anterior, pero ya la hemos completado. Crea conexiones ferroviales en ocho ciudades y tenemos que transportar a 60 pasajeros desde Washington hasta Buffalo sin realizar paradas. Vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tengo un balance a la semana de 300.000. Esto creo que andaba bastante cerca. Tenemos que, mira, estamos en 249.000 y tenemos que hacer esto antes de 1939. Tenemos siete años por delante, completo, siete años y un mes, así que nada. En diciembre también de 1839 compra la empresa de Bartisilo, llega a 120.000 habitantes en la región de Virginia. Estamos en 64.000. Esto va a ser complicado. Bueno, no creo que sea muy complicado, pero bueno. Y ten tres ciudades con 120.000 o más habitantes en tu red ferroviaria. Tenemos una que es Albany. Creo que Nueva York podría llegar a ser otra candidata, aunque ahora no está creciendo. Y Boston podría ser también otra candidata si creciese un poquito más. Pero bueno, Boston tampoco está creciendo. No sé si... Bueno, tiene la universidad, tiene 108.990, pero está justo en el 59,9% de cobertura, así que no puede crecer más. Y esta sí, necesitamos que vengan más cositas. Pero bueno, nos preocuparemos de eso más adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un tren directo desde Washington a Buffalo. Bueno, interesante. A ver también, bonificación por conexión. ¿Podemos conectar esto? Que creo que ya lo había dejado preparado aquí o no. Una línea, pero podemos conectarlo, vale. Bueno, Pittsburgh necesita más más cereal. No, tiene bastante. La fábrica esta de cerveza, también tenemos bastante cerveza aquí, hombre. Podemos ampliar todo. Vale, voy a conectarlo. Mando un tren. Cogemos la subvención. Así funciona este país. Aquí en España lo de las subvenciones está al orden del día. Así que venga, vamos a trincarla. Y nada, pues mira, 19.000 por aquí. Conectamos. Con esto ya nos han dado la subvención. Pues creo que sí, que simplemente... No, no nos la han dado porque tenemos que mandar un tren, ¿verdad? Así que esto podemos hacerlo así para que tenga ida y vuelta. Pero no me voy a complicar mucho más, simplemente así. Así que esto para acá. Esto para allá. Y venga, un tren desde aquí hasta aquí. Elegímoslo como Tora. Confirmamos y que nos den la subvención y luego desmontamos todo esto. Vale, desde Búfalo, Washington DC hasta Búfalo sin realizar paradas. Washington DC lo tenemos aquí. Búfalo lo tenemos aquí. Lo más fácil sería... Intentar aprovechar este túnel. Y desde aquí, cargándonos esto, podemos mandar una línea por aquí y ya tenemos conexión directa de Búfalo a Washington pasando por esta zona. Entonces, como ya tenemos el túnel hecho, yo creo que puede ser una buena idea. O si no, vale, bonificación. Esto pues nos lo cargamos ya, que no lo queremos para nada este tren fuera. Pero el dinerito siempre nos viene bien. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, y esto fuera. Vale, lo que os decía. A ver si me sale bien. Tenemos las vías... ¿Por qué? Me lo marca así. O sea, esto sí. Vale, tenemos las vías aquí. Esa es la salida del túnel. Y podemos hacer que desde aquí venga unas vías hasta aquí, o incluso más allá. Esto nos vale 149.000, porque tiene un puentecito, que el puentecito nos lo podemos cargar. Y esto nos vale 66.000. Y al final, pues tampoco es que nos ahorremos mucho tiempo entre una y otra. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ahí no me deja construir, maldita sea. Vale, pues no podemos hacerlo así. Planificación de vías. Esta fuera. Vale, pues vamos a hacerlo al revés. Desde aquí, desde esta vía. A ver si me dejas construirlo hasta la otra. Vale, aquí sí que me deja. A ver si ahora no nos pone problemas. Vale, ahí está. Nos ahorramos un buen cacho de hacer esta L y las paradas también. Ponemos esto para un lado, esto para el otro lado y esto para este lado. Perfecto. Ya pasan por aquí los trenes y ahora vamos a conectar Washington, quizá por este lado. Quizá podemos conectarlo por este lado o por arriba. Yo creo que es más fácil por ahí. Creo que es más fácil y más corto. Así que podemos conectar esto directamente. A ver cómo nos deja hacerlo. Ahí podría estar bastante bien, ¿no? Tiene mucha pendiente. Tenemos aquí un túnelcillo que si hacemos así nos lo cargamos y si hacemos así tenemos otro túnelcillo en otro sitio. Bueno, pues mira, 217.000 casi. Me voy a permitir ese túnelcillo. Ponemos la vía paralela y entonces si hacemos un pequeño emparrillado aquí y ponemos la dirección de estas vías, una para un lado y la otra para el otro, podemos hacer un tren que vaya desde Washington D.C. hasta Búfalo sin paradas. O eso al menos es mi intención. Elegimos la locomotora. Tengo que ayudar. Vale, no sé por qué nos dice eso. Y ponemos aquí el tren. A ver este qué va a cargar. Correo, pasajeros, ropa. Esto no nos pide que sea expreso, ¿no? Transporta 60 pasajeros desde Washington sin realizar paradas. Aquí van 40. Y en el número 2... A ver si cargamos unos pocos pasajeros más. Y entonces ya tenemos esa primera misión hecha. Vale, vamos a poner otro de estos por aquí. El número 2 está cargando ropa, pasajeros... Vale, ahí está. 17. ¡Ay! Nos falta otro tren, maldita sea. Maldita sea. Bueno, vamos a tardar un viaje más, pero la semilla de esto ya está sembrada. 279.000 de 300.000. Pues esto solo lo conseguiremos teniendo más trenes. No sé si nos interesa tener un tren que vaya de Pittsburgh a Washington. Puede ser que sí, ¿eh? Así que venga. De Pittsburgh a Washington. Elegimos locomotora, la Dunham, un par de trenes. Confirmamos. Y a ver qué leches va cargando esto. Ahí está llegando. Pasajeros. Cerveza. 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 Más cerveza. Cerveza. Y por último, cerveza. Vale. Bien. Ahí va. Y el número 2, esperando implementación, pues esto tardará un poquito más seguramente. Tenemos una pequeña avería por aquí, o sea que tenemos que implementar... Pues vamos a poner por aquí... Ah, tenemos la sala de expedición y el almacén. La sala de expedición, ¿qué hacía? Reduce un 20% el tiempo de espera de todos los trenes en la estación. Eso me gusta bastante. Pero no tenemos ningún sitio donde se arreglen. De todas formas, creo que en esta parte, edificios ferroviarios, fijaros que tenemos... Oh, construcción de edificios. Puesto de mantenimiento. Yo no sé cómo funciona esto. Vale. Pues mira, igual que tenemos un tal, podemos poner un puesto de mantenimiento por aquí. Yo creo que sí podría funcionar, ¿no? No que lo probé, pero... Vale. Vamos a probarlo ahí. No sé qué tal funcionará esto. Se construye junto a una vía, reduce la probabilidad de que se produzcan averías en todas las vías situadas en un radio de 300 metros. O sea, esto... ¡Ah! ¡Ja, ja! Bueno, pues mira, aquí hay averías. Frecuencia de mantenimiento bajo. Normal. Elevado. Bueno, vamos a ponerlo en bajo. Menos 50% averías. Vale. Vale. Más problemas que teníamos. El tren ha completado el último recorrido sin mercancías. ¿Por qué? Porque esto no tiene suficientes mercancías. Sí, esto tiene suficientes mercancías. Pero aquí en Washington el almacén no sé qué le pasa, que no está trayendo ganado. Y el ganado tampoco lo estamos llevando a Filadelfia, porque esta empresa de Filadelfia, pues no sé qué leches le pasa. A ver dónde está. Industria cárnica. ¿Está funcionando? No está funcionando. ¿Por qué? Porque tiene muchas vacas aquí, pero no está funcionando. Problemas con la producción. Pero se supone que si tienes ganado podrías hacer esto, pero seguramente no tienes dónde llevarlo. Vale. Bueno, entonces, entonces, para que sea más rentable, porque esto nos está quitando dinero. Vamos a cancelar un tren aquí. Confirmamos. Ahorramos un poquito más de dinero. Y ya está. ¿Cómo tenemos el balance? 287.000. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Esto lo vamos a completar fácil. Así que vamos a centrarnos en comprar la empresa de Bartichilo. Llegado a 120.000 habitantes. Lo que más creo que nos va a costar es comprar la empresa de Bartichilo. ¿Podemos devolver esto? Sí. Pero ¿nos interesa devolverlo? No lo sé. Ya tenemos el 39%. Si nos gastamos todo el capital que tenemos, compramos un 27% más. Pero bueno, no sé si esperar a que las acciones bajen y la fusión no está disponible en este momento. O pedir otro crédito y así compramos mucho. Yo qué sé. Vale. Este no lo podemos devolver. Pero es que si lo pudiésemos devolver y pedir dos créditos, a lo mejor tenemos el dinero ya suficiente para comprarlo. Lo que pasa... Vale. Bueno, pues 300.000. No sé si nos dará tiempo a hacer todo esto. Voy a ponerme con ello porque yo creo que esta misión es que la vamos a completar enseguida. Enseguida, enseguida. Compra la empresa de Bartichilo. Tiene tres ciudades. Tenemos una. Y ya os digo, Boston ha parado de crecer. Bueno, ahora debería estar creciendo. Le falta cerveza. Le falta carne. Interesante. Pero Boston está creciendo. ¿Por qué le falta carne? Si se supone que tiene un montón de carne. Tiene madera. Tiene de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creces? A ver. Troncos tienes. Madera tienes. Nos falta un poquito de leche que podemos traer desde aquí. Pero bueno, es que ya os digo, no nos interesa tanto esto. Me interesa que vaya creciendo más toda esta zona. Que son estas ciudades. Así que vamos a comprar la concesión. ¿O no? Es que no lo sé. No sé muy bien qué hacer. No sé muy bien qué hacer. Vale. Tenemos por aquí algo más desbloqueado. No. Tendríamos que desbloquear esta máquina para empezar a desbloquear pues estas cositas. Bueno, tenemos 3 millones. Podremos comprar esto. Vale. ¿En quién nos beneficia terminar estas misiones? Pues no sé. Nos darán cuando terminemos todo esto un poquito más de puntuación. No lo sé. Al final cuando terminabas una misión en el 1 tenías aquí como una escala y si lo hacías bien pues eras el jefe y si no pues simplemente no eres tan jefe. Vale. Venga, voy a comprar la concesión. Es que no lo sé. No lo sé. Yo os digo, lo que más me va a costar es esto. Y si comprásemos la empresa de Barty Shiloh o Shiloh o como queráis llamarlo, podríamos quitarlo de aquí y por ejemplo conectar Charlottesville sería mucho más fácil. Y todas estas conexiones por aquí no nos tocarían las narices. Así que yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vale. Puedo devolver este. Nos cuesta 3 millones. Vale. Y ahora puedo pedir 1. Que nos dan 4 millones y no puedo pedir ninguno más. No puedo pedir ninguno más. Vale. Pensé que podíamos haber pedido 2. Vale. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Y si salimos de aquí. Esto no sé por qué nos sale que podamos pedir 2. Ya no podemos pedir más bonos. Tenemos acciones de estas que no sé si venderlas. que tampoco nos van a dar nada. 188.000. No nos interesa. Entonces ahora sí. Empresas, estadísticas. A ver cuánto podemos comprar. Ya podemos comprar toda su empresa. Vale. Vale. Fusión. Liquidarlo todo. Recuperamos 10 millones. Venga. Ahí hemos subido. Vamos a devolver este crédito. Vamos a devolver este crédito. Bueno, nos ha salido la operación redonda. Y ahora vamos a conectar estas 3 ciudades. Así que, Charlottesville. Charlottesville. Perfecto. Y aparte, esto va a estar muy bien comunicado. Va a ser maravilloso. O eso espero. El informe trimestral. Muy bien. Entonces, vamos a ver. De aquí para acá. Construimos. Construimos. Y esto por aquí. Construimos. Ponemos uno de estos por acá. Ponemos otro de estos por acá. Bien. Y esto para un sentido. Y esto para el otro sentido. Al revés. Ahí está. Así que, un par de trenecillos. De Washington a Charlottesville. Elegímoslo con todo. Un par de trenes. Venga. Pim, pam. Ahí está. Vamos a conectar North Pole y Backlink. Y luego tendremos que meter todos los... Sí. Meter todas las empresas aquí para que crezcan. Pero bueno. North Pole. Una cosa que sí que he hecho de menos. Y que lo había en... En el 2. Aunque... En el 1, perdón. Aunque lo implementaron después. Es el tema de las estaciones terminales. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí. Que no van a seguir los trenes para este lado. Es un poco tontería construir una estación que sea pasante como esta. Pero bueno. Supongo que lo acabarán implementando. O no. O yo que sé. Vale. North Pole. Mira. Tenemos... Empresas aquí. Así que vamos a ver si lo podemos hacer bien. Esas empresas, si nos interesa que vengan. Pues entrarán por ese andén. Bien. Así que estas, por ejemplo... A lo mejor pueden venir... Vale. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Yo creo que esto puede estar bien aquí. Ahí está. Hombre. 400.000. Me parece caro esta vía, ¿no? Para lo que es. He hecho vías bastante más baratas. No sé por qué es tan cara. Ahí ya nos vale un poco menos. Hombre. Ahora tenemos dinero. Pero tampoco es cuestión de tirarlo. Aunque bueno, venga. ¿Qué más nos da? Construimos la paralela. Ahora, cuando no tienes competidores y tienes pasta, la verdad es que es una maravilla construir. Así que un par de trenes también. De Charlottesville a Norfolk. Con el Dunham. Ahí van. Y me van a... No sé si he elegido el sentido de las vías aquí. No. ¿Ves? Ahí está. Y un par de edificios de estos también los necesitamos. Uno aquí. Y creo que en esta no puse ninguno. Así que otro por ahí. Y vamos a conectar por último... Al mejor postol. Estos resultados de la investigación. ¿Y qué nos da esto? Información. Bueno. 674.000. Es que es carísimo. Pero bueno. Total. Nos lo vamos a quedar. Y por último. La estación de Big League. Que esta sí que la vamos a poner así al revés. ¿O no? Vale. Vamos a ponerla ahí. Y conectar esto con Charlottesville en la primera. Vías paralelas. Construimos. Ahí está. Y emparrillado por el otro lado. Perfecto. Qué bien se trabaja sin competencia. Así que esto para allí. Esta para allá. Y también un par de trenes. Que vayan de aquí. Para aquí. Elegimos locomotora. Dunham. Un par de trenes. Listo. Vale. Tareas. Compra la empresa de Bartishailo. Perfecto. Llega a 120.000 habitantes. Esto ya tenemos 57. Es que no sé si nos dará tiempo. No nos va a dar tiempo. Si no nos dan más visiones. Está al 95% esto. No nos va a dar tiempo. Pero bueno. Lo intentaremos. Así que. Venga. Tenemos las ciudades comunicadas. Vamos a empezar con Charlottesville. ¿Cuál es la más grande de todas? Charlottesville. Puede ser. Está al 50%. ¿Qué necesita? Necesita. Cereales. Maíz. Cerveza. Vale. Big League no tiene nada. Washington DC está haciendo esto. Philadelphia. Hace carne. Nueva York. Tal. Pittsburgh. Es la que hace cerveza. Y está creciendo muchísimo. Podemos conectar. Podríamos conectar. Va a ser complicado. Bueno. Vale. Vamos a hacer una cosa. Aquí creo que lo hice un poco mal. Ahora que ha pasado el tren. Vamos a cargarnos esto. Y vamos a hacer lo mejor. Esto era por no tenerlo planeado antes. Vamos a hacer esto para acá. Y que conecte en la cuarta. Esto para acá. Que conecte aquí. Vamos a poner un poco más de vías. Ahí está. Esto por aquí. Y esto. A ver hasta dónde nos llega. Ahí está. Vale. De nuevo. Esto para acá. Esto para el otro lado. Y nos vamos a cargar estas de momento. Y ahora. Lo que quiero hacer en la estación de Charlottesville. Pues es construir un taller de mantenimiento. Y a mayores un almacén. El almacén va a tener. La primera mercancía va a ser cerveza. Mucha cerveza. Y esto tendremos que comunicar esta vía. Directamente con Pittsburgh. Incluso podemos comunicarla aquí. Tenemos que comprar esa concesión. Para pasar por ahí. Vale. Sí. No nos queda otra. Pues compramos la concesión. La vía nos vale cuatro millones. Porque va todo en túnel. Cuatro millones no los podemos pagar. Pero sería la leche. A ver. Y si hacemos que sea viable. Ahí ya son tres millones. Y bajando. A ver. ¿Hay algún sitio donde sea más viable hacer el túnel? Dos millones ochocientos noventa y nueve mil. La obra más cara que he hecho nunca. Dos millones y medio. Esta me la podría permitir. Dos millones seiscientos cuarenta y nueve. Por ahí sería lo más barato. Y si seguimos subiendo. No. Ahí no merece la pena. Ahí no merece la pena. Esta sería más o menos la obra para cruzarlo. Que es la leche. Pero bueno. Son dos millones y pico. A ver. Hemos liquidado. Hemos liquidado nuestros préstamos. Podríamos pedir otro préstamo. Y sobre todo tiene menos 4,9%. No sé. Venga. Vamos a pedirlo porque no quiero estar parado. Ahí ya tenemos dinero. Compramos. Y me vas a dejar planear. Bueno. Ahora mismo no me vas a dejar planear nada. Pero quiero ponerla paralela que nos vale. También una barbaridad. Bueno. Es lo que hay. Y esto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Pues si me dejas ahí. Me dejas ahí. Esto para allá. Esto para acá. Y habrá que poner también. Después de gastarnos la pasta que nos hemos gastado. Como para no ponerle de esto. Venga. Uno por aquí. Otro por aquí en el medio. Y incluso. Este ya no lo pongo. Vale. Trenes. 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 De aquí. Aquí. Elegimos locomotora. La Dunham. Vamos a poner cuatro trenes. A ver cómo va cargándose esto. Pittsburgh está creciendo. Vale. Correo. Pasajeros. Cerveza. 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 Bueno. No. Pasajeros y de todo. Bueno. Pero no está lleno. No está lleno ese tren. Lo cual me mosquea un poquito. Centrar tren. Balance. Editar línea ferroviaria. Editar trenes. Podemos editar los trenes. Ah. Bueno. Es aquí. Nos vale 80.000. Poner el tren de correo. Bueno. A ver. El número dos. Esperando implementación. Varios trenes están esperando implementación. Porque estas vías. No. Esta no está llena. Podríamos ponerlo ahí. Vale. A verías. El tren tiene un saldo negativo. Bueno. Problemita es esto. Transporta 60 pasajeros de Washington hasta Buffalo. Washington. Washington. Buffalo. Es esta línea. Esto está llegando a Buffalo. Y en cuanto lleguemos. Se está descargando. Ya tenemos los 60 pasajeros. Más que de sobra. Para especular. Invertí dinero en un par de dólares. De terrenos situados cerca de tus líneas ferroviarias. Y su valor. Se ha multiplicado. Nunca dudé del éxito que tendría la locomotora de vapor. Sin embargo. Lo que has conseguido aquí. Está a otro nivel. Nuestro trabajo ha sido una auténtica revolución tecnológica. Y nos espera un futuro muy brillante. El negocio del ferrocarril acababa de estallar. Estos pioneros y sus valientes inversores. Habían demostrado que el transporte ferroviario con máquinas de vapor podía competir con la costosa alternativa de las vías navegables artificiales. El éxito convenció a los escépticos y empezaron a surgir nuevas rutas como setas. Pronto, las rutas independientes de menos tamaño empezaron a estorbarse mutuamente y los beneficios se redujeron. Se alzaron voces críticas. ¿Cómo iba a prosperar el negocio ferroviario si se estaba ahogando en su propia complejidad? Bueno, capítulo completado. Pues oye, ha ido bastante bien, ¿no? Ahora recibirás tu puntuación final. Puedes elegir si seguir jugando o regresar al menú principal. No sé cuánto tiempo llevamos en este vídeo. La verdad es que seguramente es el vídeo más corto de esta serie. Pero bueno, vamos a ver la puntuación. Ahí, revisor. Vale, lo hemos hecho perfecto, director ejecutivo. Así que nada, nos iremos a por el siguiente capítulo. Pero todo eso será en un nuevo episodio de Railway Empire 2. Espero que os haya gustado este. Si es así, los likes agradecen. Suscribiros al canal para no perderos todo lo que está por llegar de Railway Empire 2. Ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no, hasta pronto.